Muy, muy contento y muy conforme porque salió todo bien, en sí no hubo ni un percance y la gente acompañó y en sí se rellenó la placita, en sí, que era lo que uno quería, que en sí que los nenes la pasen lindo de un día como hoy. Un récord de Jede, chicos. Sí, en sí, me llamaba la atención a mí a las 4, las 5 de la tarde en la playa que había muchísimos nenes, en sí, de 5 a 9 años, pero muchos. Digo, no va a alcanzar la realidad, digo, no le van a alcanzar los reyes, los regalo. Pero había muchísima gente y, bueno, la noche también acompañó y, pero muchísima gente hubo en sí la realidad. Bueno, y más de uno que disfrutó también, con la excusa de los chicos, algunos grandes que habíamos en la placita que también disfrutaban, ¿no? Sí, sí, se portó en sí, la gente también, la gente grande apoyó, se prendía en cualquier juego y, bueno, vamos a inventar algo para el año que viene que también quede así e inventar algo para los grandes para pasarla linda también. Bueno, y la plaza ya se agrandó de por sí. Sí, sí, la plaza se agrandó, se agrandó las hamacas, en sí, sí, hizo muchísimo juego, aparte del juego que uno, en sí, gracias a los socios y a la comisión y todos, que se puso, pero se agregó, se agregó otros chichemás y se va a seguir agrandando porque cada vez hay más concurrentes en la laguna, cada vez hay más nenes ahí. Bueno, Oralí, ¿contentos? Sí, súper contentos y agradecidos a toda la gente que estuvo ahí acompañándonos y divirtiéndose también. Bueno, hubo gente grande, bueno, se tiró por el tobogán el intendente, el presidente... Y no podía ser de otra manera, porque yo digo, cortar una cinta para un juego infantil, hay que hablar un poco de la infancia y, como les dije por el micrófono, ¿no es cierto?, que se tiren sobre el tobogán y vuelvan un rato a cuando eran niños. Bueno, y esa plaza va a funcionar todos los días, los 365 días del año va a estar habilitada. Sí, 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 y como te decía otra vez en la nota que hicimos la semana pasada, la idea es que venga cada vez más gente, que los vecinos de Torkins frecuenten, que vengan los turistas de afuera. No sé, acá hay muchos frentistas que son de afuera y siempre están contentos y, o sea, cuando nosotros iniciamos con esta propuesta, súper agradecidos porque ellos no están acostumbrados a este paisaje, a esta tranquilidad y, bueno, los nenes, como decimos siempre, se manejan solos, con esta libertad que no se cambia por nada. Así que, disfrutando. Bueno, y hoy había mucha gente que no era precisamente de Torkins, ¿no? Exacto. Mucha gente de afuera, muchos vecinos de Torkins y de la zona que vinieron a conocer, a posar a la laguna, a ver a los reyes y, ¿por qué no?, a pasar un buen rato en la placita del recreo. Bueno, hoy nos charlamos con el intendente. ¿Qué importante cuando desde las cosas simples se puede lograr semejante evento y semejante propuesta capaz de reunir a toda la familia? Tal cual. Por ahí, lo que yo siempre, lo que pensábamos nosotros en noviembre, cuando iniciamos con esto, por ahí es una, en estos tiempos, es, bueno, él también quiere hablar. Sí, sí, que va a ser locutor. ¿Vas a ser periodista? Nada. Esto de salir a pedir a las personas que por ahí con toda esta pandemia apostaron igual, nos ayudaron, nos acompañaron. Súper agradecidos a todos, a todos, porque hay personas que no siendo frentistas, no siendo socios, nos acompañó y nos dio una mano, que es lo más importante.